Bien amigos de Pio Deportes, estamos con Víctor Hansen, dirigente de los Prados. Víctor, no salen airosos en este partido y caen en la serie, ¿qué cosas no estuvieron funcionando? Bueno, mira, primeramente yo considero que cuando uno hace cambios de jugadores dentro de la alineación, se necesita un tiempo prudente para el acoplamiento. Eso se vio desde el primer juego, en el primer juego no tuvimos la sincronización de vida y ya en el segundo ya veníamos cogiendo el acoplamiento y ya tuviste el partido de esta noche. Yo creo que ese tiempo nos traicionó, si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo con los muchachos, yo creo que con Jerry y con Ramosito Ruiz, yo creo que las cosas hubiesen sido bastante diferentes. Quizás sacrificaron, cuando hicieron esos cambios que mencionas, sacrificaron un poco de defensa por el tema de la ofensiva, que sí la necesitaban frente al Varias. Bueno, sí, necesitábamos tener mejor ofensiva y también mejor dominio del balón. Dígase en ese sentido las bolas perdidas. Habíamos estado en los últimos tres partidos con 20 bolas perdidas, incluyendo 25 en el último encuentro. Nosotros analizamos, nos pusimos a estudiar y llegamos a la conclusión de que teníamos que buscar jugadores que nos pudieran aportar en la ofensiva y también en el manejo del balón. Elemento debajo del tablero, quizás teniendo el Varias un hombre como Peter John Ramos, ¿pudo influir de manera negativa para que ustedes no salieran airosos en esta serie? Bueno, sí, lo que sucede es que el que teníamos, Jean Carlos Acosta, que pudiera ser el tercer hombre, se nos lesionó y ahí fue que nosotros tuvimos la idea de poder variar un poquito el equipo para poder confrontar la punta del equipo de Rafael Varias. Pensamos en un momento que Peter John no podía hacer tanto daño, pero erramos en ese concepto. Yo creo que necesitábamos otro hombre para la rotación, para descansar, porque la de Rafael Varias era bastante profunda y aunque Peter John saliera, estaba entrando el hermano de Bautista y también estaba Boca Chica que estaban entrando y estaban haciendo muy bien su trabajo. Hay un detalle a destacar y es que en los segundos finales salieron dos jugadores, Jerry Flores y Terry Shannon, ambos se le cantaron las quintas faltas y vimos cierta protesta de parte de la banca de los Prados. Bueno, desde luego yo creo que es apreciación del árbitro, pero en un juego cuando llega a esos términos, el árbitro tiene que controlar y debe pitar igual para ambos lados, yo creo que en ambos equipos y nosotros no consideramos que estuvieron de la mejor manera. ¿Cómo ahora manejar tú como todo un conocedor de baloncesto, muchachos jóvenes, ahora quizás la frustración de no haber ganado la serie? Bueno, yo creo que habíamos estado preparados, nosotros sí queríamos ganar, nos duele no cruzar a una serie final, porque todo el mundo hace sus sueños y trata de realizar sus sueños, pero los muchachos se sienten bien, yo los felicito, yo creo que me dieron el premio de dirigente del año, yo lo hubiese cambiado por estar en una final, pero los muchachos fueron los merecedores de ese gran premio que tenían experiencia primera y pudieron salir a flote. Gracias Víctor. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Víctor Hansen para Pío Deportes. 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 Víctor Hansen para Pío Deportes.